Primero octavo de final, fecha 23 de Liga Immortal, este formato va a ser de 3B3. Tenemos a la tripleta de Nano, SCT Vistamina y tenemos a mi lado izquierdo, a RM, MZ y a Berceo. ¡Plaza Perú! ¿Cómo está el ánimo? ¡DJ! ¿Cómo está el ánimo, hermano? ¡Vamos, motivemos, guacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Fuera! 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 ¡No lo vemos siempre! ¡No lo vemos siempre! Perseo la goza Mandafaka rap mira como Yo la suelto estrofa estrofa Contra el regalón le explico las cosas 15 liga inmortal 14 son dudosas 14 son dudosas Como tu prosa La verdad yo siempre la busco Estoy dentro de los arbustos buscando la rosa Efecto mariposa lo saqué por el impulso Sacaste por impulso del concurso No lo gozas porque yo cambio tu curso Y te apunto a la glucosa Y esas cosas esas prosas no las viste Tu cuentas chistes y lo mio es simple Yo soy el mayor campeón de la liga Inmortal no me faltes el respeto Cuando estoy en mi ciudad Obviamente que yo no soy el regalón Para otras partes yo soy el regalo de algevidad ¡Ay! Yo gane el nivel mortal Yo solo 4, yo soy el campeón Algo dinámico, el que nunca Tira contenido básico, la humildad lo sigue Pero ese Z es más rápido Muy repetida esa rima Aparte esta el white aquí Le repetiste en la liga Su propia rima te baja la autoestima Poris la glucosa y yo resistente a la insulina A la insulina que mierda me hablar Y porque la insulina entonces no la bajai ¡Ay! 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 Esta mierda es freestyle Vos no es ni el efecto mariposa Vos con mariposa andai Con la glucosa yo te digo stop No es la cosa yo la dejo dudosa dentro del top La verdad yo soy un robot No es la glucosa sin la victoria dulce Usa Glock Usa Glock pero úsalo Apunta bro y mejor achúntalo ¿Por qué no? No podéis darle Porque eso no es lo envidio ¿Por qué alumbráis tu problema sanguíneo? Tu problema sanguíneo Tu problema es que estáis adicto a lo que pasa en los vídeos Aparte que no captáis lo que hace el movimiento Que la humildad va rápido y lo envidioso ya va lento De nuevo no la cagaste ¿Por qué tú no eres bueno? Pero no importa Aplautámosle a tu relleno Tú tenis glucosa Me pareces certero Yo los mando a dormir Así que que tengan dulces sueños Ahora rapea despacito ¿Qué le pasó a mi bro? El MZ todo su estilo lo cambió Parece que te importa demasiado la opinión Eres como Mariano Kloss Eres mejor gritón Eres mejor gritón Pero que pasa que Ni siquiera puede armar la cosecha Le habláis de la voz Pero tu voz No la aprovechas Se te fue la voz Con el que tenía la derecha Vos eres muy buen participante Aquí hay muchas ligas inmortales ¿Cuántas ganaste? Pero vos tu carrera ya la sacaste Y aún vení al parque Vaya a vivir cesante Vivir cesante Su problema no lo afronta Pero no puede rapear Yo le pongo mi impronta Vos soy el de los vídeos El de la plataforma El que critica veredictos Cuando son en su contra Yo soy de los vídeos El de la exaltación El que a las rimas Le pone más emoción Tenís razón Tú eres el mayor gritón Pero ahora querís copiar El estilo del más ganador Sí, pero no te salió Pa' la cagá' Por lo mismo que yo creo Que no te pueden respetar Yo soy Marian Klos Y te acabamos de ganar ¿Cómo se dice cabros? ¡Vence más! ¡Vence más! ¡Vence más! ¡Vence más! Pero el nano vence ¡Nah! 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 Yo vine para mostrar en la rima Ganar la MZ Otro día más en la oficina ¡Vence más! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo pasa cada uno? ¿Vale? ¿Ahora parten ellos? ¿Ahora parten ellos? ¿Ahora parten? ¿No? ¿Yo puedo truquearme? ¿Quiere primero? ¿Tu primero, tu segundo y el tercero? Sí, yo siento que no... ¡Planza Perú! ¿Cómo está la motivación? ¡Planza Perú! ¿Cómo está la motivación? ¡Dale cabros! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! ¡Manos arriba cabros! ¡Manos arriba cabros! ¡Arriba! ¡Oh! ¡3, 4, 5, 6! ¡Oh! ¡Celo! 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Tú ya pídelo! ¡Si querís no pues recibelo! ¡Oye loco! ¡Detective! ¡Pa' que me pillen mejor! ¡Investíguelo! ¡De mi plata yo soy inversor! ¡Querían ganar se les invirtió! ¡Oye loco! ¡La verdad! ¡Si querís venir a pedir perdón! A pedir perdón, pero síguelo ¿Qué pasó? Que lo lidero, yo soy sincero Ey yo, me trae a facar rap, mira como ando efímero Tú no estás en el ritmo, mira como yo tengo mecanismo Qué hueá tu pinta, está ahí entero indigno Siempre ha sido feo, pero ya no estáis tan lindo Oye mi hermano, tranquilo, lo siento El verseo no es papito de este movimiento Yo soy el papi de todos estos ancestros Vine para mostrar lo que merezco Porque si es que hablan de qué se les va Pues a mí no se me va en momentos Y al final voy a ser como Zinedine Zidane Mi cabeza define momentos Mi cabeza define momentos Mi cabeza define argumentos No lo que tú haces yo pido lo siento ¿Por qué voy a pitearme a estos tres pájaros muertos? Ey, lo que estoy haciendo es poner un poco de abono para mi huerto Como no podía rapear el doble tempo Si tenía un taquete de oxígeno en movimiento Ya, si vayas a matar a pájaros muertos Mejor vos tomas un respiro Sí, es que se nota que tú desaprovechaste tu tiro Tenís que criticarlo por cómo se ve O su nivel de freestyle No entendís que aquí está la plaza Perú Pallá se encuentra la pinta Ey, si tengo una equivocación Si tengo una equivocación Y vos erís profesor Entonces ayúdame a ser mejor ¿Qué pasa con el hueón? ¿No que lo haces por amor? ¿No que es tu vocación eso cuasa Cuando estudian sin vocación? Puedo ser feo Pero por ser feo me veís preocupado Tenso Puedo ser feo Pero pa' ser bonito No le he puesto esfuerzo Puedo ser feo Pero pa' rapear Tengo la mea perso Porque de cuerpo yo soy feo Pero mi rapeo es Miss Universo Yé, 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 yé Yé, yé Y todos juntos se los damos En tres, dos, dos, uno Yau, yau, yau Cómo mierda tu rapeo va a ser Aquí en la zona Mi universo Hueón, si comparaís tu mente Hueón, te estáis matando por dentro Ey, yo, hermano Cómo en el freestyle te lanzo rima No olvides la pinta Perseo te espanta Te pongo mi punto con pantomima Hacer ese juego de palabras cualquiera puede Pero pocos entran en cuatro paredes Y te cuentan lo que de verdad le sucede No la mierda que está ahí viendo en tu celular Enrede Por favor tú ya no te enredes Porque ser gordito no cualquiera puede Yo soy gordito pero tengo a mis mujeres Y en el espejo me veo al horno Chosenegger Al horno Chosenegger Pero nunca puede Yo rapeo y sé que me connoto Yo puedo rapear pero digo te abrigo en el coco Porque puedo rapear y yo sé bien que te sofoco Yé, sé muy bien que los tres quieren rapear Contra nosotros pero provoco Y yo puedo decir que tú quieres mi cita Pero en ti visitas de nosotros Ya, me parece que no estáis A la altura que tenemos Cada uno con sus versos Este loco dice Mis universo Yo soy hijo de la estrella Mis o el universo Yo te quiero enseñar Pero no quería aprender ni capacitar Porque yo soy un profesor de lenguaje Ni cagando Soy profe diferencial Este loco dice que se suele Yo no siento ni tampoco las mujeres Esa cosa a mi ya no me entretiene Tampoco tengo pego por las redes Esa cosa me parece de pelele El amor conmigo ya interfiere Cupido por el pico No quiero esos seres Te llenan mucho Pero puta que te duele A mi derecha Antes que todo Fuerte aplauso Para la réplica de la primera La primera octava Y ya tenemos réplica muchachos Yo la vi sudante Puro patañones A mi derecha Tenemos R, M, Z y Berseo A mi izquierda A S, Z, Nano y Victamina Jurado La gente va a acompañar A la cuesta de Tres Dos Uno Pasan a los S, Z y Victamina Fuerte aplauso Por el R, M, Z y Victamina